Aplaudan todos los pueblos, aclamen al Señor con gritos de alegría, porque el Señor, el Altísimo, es temible, Él es el soberano de toda la tierra. Él puso a los pueblos bajo nuestros yugos y a las naciones bajo nuestros pies. Él eligió para nosotros una herencia, que es Dios, para revivir aquel primer domingo de la rama. También nosotros, con alegría, cantamos en cada misa. Bendito el que viene, en nombre del Señor. Bendito el que viene, en nombre del Señor. Bendito el que viene, en nombre del Señor. Santo, Santo, Santo es el Señor Santo, Santo, Santo es el Señor El Señor esté con todos nosotros y con el Espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti, Señor Jesús, acompañado de sus discípulos iba camino a Jerusalén cuando se acercó a Refagué y Betania al pie del monte llamado de los Olivos y vio a dos de sus discípulos diciéndoles vayan al pueblo que está enfrente y al entrar encontrarán un alma atado que nadie ha apuntado todavía desátenlo y tráiganlo y si alguien les pregunta ¿por qué lo desatan? respondan el Señor lo necesita los enviados partieron y encontraron todo como Él les había dicho cuando desataron el asno sus dueños le dijeron ¿por qué lo desatan? y ellos respondieron el Señor lo necesita luego llevaron al asno a donde estaba Jesús y poniendo sobre Él sus mantos lo hicieron montar mientras Él avanzaba la gente extendía su manto sobre el camino cuando Jesús se acercaba a la pendiente del monte de los Olivos todos los discípulos llenos de alegría comenzaron a alabar a Dios en voz salida por todos los milagros que habían visto el triunfante de Jesús a Jerusalén donde la gente lo estaba aclamando y lo esperaba como decías elegido por Dios este tiempo de preparación que todos los años renovamos y que es una gracia y un don de Dios que nos da este tiempo de cuarema hoy desemboca en este momento tan especial de alegría para todos los pacientes y por qué digo tan especial porque la iglesia en estos momentos está muy difícil bendito el que viene el nombre del Señor bendito el que viene el Señor santo, santo es el Señor bendito el que viene 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 pasada. Esa es mi camino, la luz divina de la fe, es la señal a mi destino, de dar a ti que nos daré. ¡Lucho! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!